¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más Otra Taya Review Compraciendo una vez más a mi pequeña ¿Por qué no? ¿Por qué no? En esta ocasión vamos a mostrarles yo y mi pequeña Bluey Trailer Y el Bluey Jeep Todo esto es un set que viene incluido en la caja Pero ustedes pueden comprar por separado Me imagino que el Jeep Esto tiene un costo de alrededor de 40 dólares Y todo esto de esta manera configurado Mide alrededor de unas 17 pulgadas Y bueno ¿Qué es lo que tenemos acá mami? A ver háblanos de eso ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la Ajá El camper Ajá la camper Y si vas a poner este monito Que venga la La Que se llama la casita Porque si transforma como casita Ok so en este set Te incluyen dos figuras Esta figura de Bluey Y esta otra figurita que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama este mami? Yo no sé cuándo son No sabemos cómo se llama Pero bueno Acá tenemos las figuras Las articulaciones son muy Muy básicas Se sienta Y es todo lo que se puede lograr con estas acá Esto de acá se puede enganchar De esta manera Listo Ahí tenemos el orificio Y se engancha De esta manera Y se puede mover Por supuesto Acá tenemos el Jeep de Bluey Este figurita de Bluey No está incluida en el set Simplemente la pongo acá Como referencia Porque este es el papá Y el papá tiene que manejar el Jeep Este Jeep contiene estas dos tablas de surfear Que vienen incluidas en este set Las puertas no abren Esto se abre de esta manera Para poder introducir Más figuritas Que ustedes puedan Adquirir para sus niños Por supuesto ¿Te gusta el Jeep mami? Sí Y este de acá es el camper Ajá Ajá Y si puedes abrirlo Se puede abrir Ajá Tiene una puertita Para poder Entrusir a las figuritas Si puedo abrir Más grande Y tiene Rotación No rotación Se puede Las figuras puede El Jeep puede remolcar El trailer Ajá Porque tiene sus rueditas Por supuesto ¿Cómo se abre esto mami? Ven enséñame ¿Cómo se abre esto? Te voy a ir aquí Ok vamos a ir aquí Si tú veas este Te pone up Oh vamos a hacer esto hacia arriba Si tú veas el otro Le pones up también Oh ok Ah listo Arriba Y ah miren Esto se abre Y tenemos acá El play set Para interactuar Tenemos estos accesorios ¿Qué es esto mami? Una table Una table Una mesita Y esta Son las sillas ¿Verdad? Ajá Tienen estos orificios Unas camas Que tiene un bunk bed En estos orificios No sé si se puede Oh sí Miren Cuando hacemos la articulación Revelamos ese orificio Y podemos sentar A las figuras Listo Para poder transportarlas Y que no se caigan Por supuesto Y también Tienen estos accesorios Ajá Una fogata Para Para los ¿Cómo se llama esto mami? Marshmallow Sí pero Me dejaste en las mismas Bombones Para poder Comer bombones Calientitos Y una escalera Para subirse a Lo que serían Las Las camas Y acá tenemos La cocina Estas piezas aquí se abren Oh sí se abren Miren Y todo acá tenemos A base de stickers Eso también se abre El zinc La cocina Acá tenemos Donde guardamos Los trastes Y la comida Todo a base de stickers Y traía una hojita De stickers Para poder colocar Todas estas piezas Acá Esa base de stickers Y todo eso Se coloca A su gusto Este de acá Lo colocamos nosotros Este de acá Este de allá Este de acá arriba ¿Y se puede poner Bluey? ¿Se puede poner Bluey? A ver pon la Bluey A dormir ahí Ten Tú colócalo No abajo Ponlo abajo Para que lo puedan ver Se puede dormir acá Ahí tenemos Son dos camitas Ahí podemos colocar A Bluey Y a su hermano ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama su hermano, mami? Bingo Bingo Pero dice Es una niña Es una niña ¿Quién es una niña? Bingo ¿Bingo es una niña? No Pero si es de color azul Puedo llamar Bluey Es Blue Blue es Boy Y el otro es una niña Dicen No Niñas He sido engañado Toda mi vida Yo pensé que este era un boy También yo También tú Dicen La Bluey también Dicen También Bueno muchachos Este es el play set La verdad que yo no sé revisar esto Simplemente lo hago Acá para mostrar esto En compañía de mi pequeña Que a ella Le gusta mucho estos play sets Por eso se los compramos Y ya no sé ni lo que estoy haciendo ¿Cómo se guarda esto, mami? Esto se cierra Ok, se cierra Uy Espérate, espérate Espérate ¿Por qué tanta agresividad? Ah, así nos hace Entonces Oh, así Ok Dirige Listo Ahí se cerró Tienes una ventana acá Y el detalle es muy bonito Y sus puertas Y sus puertas Por supuesto Y dos Y volvemos a traer nuevamente al Jeep Lo volvemos a conectar Y el Jeep puede remolcar Todo el trailer Para que la familia de Bluey salga de vacaciones O algo así, supongo yo ¿Qué más te gusta de esto, mami? A ver, tú háblame Este video es para ti Este es tu video Háblanos Porque me encanta Bluey Porque Tengo unos niños Porque yo tengo niños A ver, muéstranos Pero muéstranos, pues Mete tus manitas Acá, interactúa Tenemos unos niños Los niños Ajá O niña Y tú eres una niña Ok A mí me encantan Bluey ¿Te encanta Bluey? A mí también me gusta Bluey Me gustan los juguetes de Bluey Ajá, también yo Pero estoy decepcionado Porque me acabo de enterar De que Bluey es niña Ajá Pero si tú tienes Un niño o una niña Ajá Sí, puedes comprarlos Estos Y fumarlos ¿Y te gustan los Transformers también O no te gustan los Transformers De papi? Yo me gustan los Transformers también Que me encanta a lo mejor La Bluey La Bluey Ok Bueno, caballeros Yo creo que con eso nos despedimos Este es un video más Por parte de mi niña Gracias a ella Tenemos estos videos Porque ella nos prestó Sus figuras Bueno, mi amor Despídete Diles bye a los chicos A los niños Y a ver que otro día Nos acompañas Para hacer otro video ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí Ok, otro video de Bluey Por supuesto, ¿verdad? Ajá Bueno, dinos bye 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 Diles cuídense mucho Cuídense mucho Diles que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Ok, eso Por supuesto ¡Dátelo un fuera! Chao Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!